¿Dónde tú me dejaste a Freddy? Porque yo vengo todo el camino preguntando por él y me dijeron que ella andaba contigo. Freddy salió para tu casa, Rebeca. A mi casa no fue porque de allá vengo yo. Seguro que fue por el otro caminito de aquel lado. Paola, déjate de mampiola hoy. Déjate de mampiola, porque el hecho que tú no quieras saber de mí no quiere decir que tú le estás buscando mujer y a Freddy. Ahí va, mirá ahí por otro lado. Yo estoy hablando contigo, Paola. ¿Dónde me dejaste a Freddy? ¿Con quién me lo dejaste? Le dije que Freddy salió para tu casa, Rebeca. Pero que yo vengo por ahí, yo no lo vi a él. Que ese fue por otro camino para llegar ahí más rápido porque está desesperado, iba a decir que a Freddy tú no vi a él. ¿Y en qué anda él? A pie, Rebeca. A pie, por eso que anda a pie. Por eso mismo es que anda a pie. Pero ven, mi hijo, por Dios mío. ¿Estás seguro que aquí no? Yo debo para aquí y se sacó como Rebeca. Pero ven, ven, que aquí no hay gente, Dios mío. ¿Y no podemos sacar la lavadora para acá? Porque yo no quiero que Rebeca... Ella me dijo que se puede sacar, ven, búscala, ven, vamos a buscarla, deja tu vaina. ¡Freddy! Espérate, déjame ver, ¿dónde fue que... Ah, aquí, porque ella me dijo en esta. Mírala hacia adelante. Ve, búscala. Puedes arreglarla ahí, Freddy. Está bien, búscala, déjame cierre la puerta ahí. ¡Pero, Freddy, por Dios! ¿Y qué es lo que ella le dijo que tiene? Oh, Dios mío, si tú quieres sacarla a mi hijo para que deje los negros, los padres de la gloria. Pero dime qué es lo que tiene, más o menos. Que la chequee, porque tú no eres ahí que sabe de lavadora. Ahora sí que ahí sabe de lavadora y tengo yo que decirle lo que tiene. Que la chequee, que no quiere funcionar, ¿eh? Bueno, ojalá no sea tu gran cosa que tenga esto. Yo tengo que ir a ponerle una vibra a Rebeca para allá. Pero, Freddy, por Dios, ese es tu trabajo. Suelta a Rebeca un rato. Olvídate de Rebeca. Dios mío, padre. Yo había sabido, no te digo. Yo había dejado que busquen otra gente. Y si tú puedes, si tú no puedes, me dices, también si estás tan desesperado. Oye, yo estoy aquí y yo lo voy a arreglar, imagínate. Hay que arreglar. La suerte es que tú viniste conmigo, manita, porque escuchabas. Pero, Freddy, por Dios. Mujer. ¿Qué será lo que tiene esta vaina? No sé. Mujer. 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 Yo voy a poner su vibra, el santísimo. Freddy. Y ella te dijo, ¿qué te dijo ella de dinero? Porque yo tengo que llevar el cuento. Ella lo dejó ahí, Freddy. Mujer, pero deje de estar, no, 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 no. Manita, brotate tranquila. Ay, santísimo. Rebeca, Rebeca, lo vibra, el santísimo. Tú ves, yo te dije a ti. Ay, no, 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 Rebeca. Dime, Juan. Yo me bebé y agua. Tengo agua. No, yo no pude agarrarte ese freezer, ¿no? No, estoy agarrando una lavadora aquí. De aquí tengo que irme para la casa porque tengo que fregar y tengo que cocinarle uno vibra a Rebeca. No, 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 no. No, mañana yo paso por allá. Que tengo que cocinar y fregar cuando llegue a la casa. Tengo que hacer uno vibra a Rebeca ahí y ver si me ganan algo aquí, todo con la lavadora, llevarlo al cuarto de salón. Pues, está bien, está bien, hablamos ahorita que voy a terminar, adiós. Bye. Esta gente no entiende. Rebeca, pero tú debiste casarte con un hombre. ¿Cómo con un hombre? Pero tú eras la mujer. Tú también tienes que ir a cocinar. Claro, y a fregar y a la buenas ropitas que ella tiene que tener suropa limpia, a ver si le semana. Y también tiene que llevarle dinero. Claro, ya vas a bajar para allá para poner la miga. Papá de Dios vas a ir del cielo para que vea eso. Freddy, ve para adelante sentadme porque yo no voy hasta ahí. No, 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 ven, ven para acá, ven. No, no, ven solo aquí en la habitación. No, después van con el chisme a Rebeca. No, 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 ven. Pero es que aquí no hay gente. Que no me enfocara eso la manita. Tú sabes cómo Rebeca era celosa. Ven, ven, ven. Dale para acá adentro, ven. Estoy casi terminando ya. Ay Dios, señor, ¿para qué? ¿Y cuándo ella te dijo que...? Vine yo para acá. ¿Ella te va de dinero? Ay, de dinero Freddy. Ah, bueno. ¿Seguro que haya tu panty puesto? No. ¿Cómo que panty, muchacha? No, pues yo me imagino que la que usa los voces es Rebeca. Y los pantalones. Mira, ya está líquido, es que es la luta bajita. Esa mujer que tiene que arreglar esa lucha. ¿Tú estás seguro? Sí, claro. Pues yo te estoy diciendo. Ven, búscame el dinero. ¿Cómo voy? ¿Sabes cómo es Rebeca? Yo llego allá tarde y tengo que buscar la leña para allá, para la pinca de Pedro. Freddy, pero tú ni a mami le cogiste miedo nunca. Imagínate. Espérame adelante, déjame ver dónde fue que ella lo puso aquí abajo. Paola, pero date rápido. Paola, que tengo que ir a un tercer fogón. Espérate, déjame llamarla, que no lo encuentro donde ella me dijo. Yo le voy a decir, oye, yo le voy a decir Rebeca, que tú me lo llevas adelante, déjame irme. Espérate, déjame llamarla, porque no lo encuentro donde ella me dijo. Yo le voy a decir que me voy adelante, que tú me lleves ese dinero para allá, que tengo que ir a un tercer fogón. ¿Por qué sale? ¡Oye! ¡Freddy! Su maria santísima. Es que, ¿dónde fue que tú me dejaste el dinero? Ah, pues tú estás como loca, pero tú no me dijiste que era arriba de la mesita de los muebles. Ah, está bien, que ya, que la lavadora está nítida, que nada más era para ir de cositas y la luz que está bajita. Tienes que decirle que te la chequeen. Está bien, yo te voy a dejar la llave allá, donde el primo es tuyo. Está bien. A ver. Ven acá. ¿A dónde tú me dejaste Freddy? Porque yo vengo todo el camino preguntando por él, me dijeron que ella andaba contigo. Freddy salió para tus casas Rebeca. Para mi casa no fue porque de allá vengo yo. ¿Seguro se fue por el otro caminito de aquel lado? Paola, déjate de manpiola hoy, déjate de manpiola. Porque el hecho de que tú no quieras saber de mí no quiere decir que tú le estás buscando mujer y a Freddy. Ahí va, mira ahí por otro lado. Yo estoy hablando contigo, Paola. ¿Dónde me dejaste a Freddy? ¿Con quién me lo dejaste? Te dije que Freddy salió para tu casa, Roberto. Pero que yo vengo por ahí, yo no lo vi a él. Que se fue por otro camino para llegar ahí más rápido porque está desesperado. Iba a decir que Javier, tú no viviré. ¿Y en qué anda él? A pie, Rebeca. A pie, por eso es que anda a pie. Por eso mismo es que anda a pie. Para estar haciendo cuentos en todos los caminos seguro. ¿Quién sabe con quién parándose? ¿Y tú crees que es posible? Mira cómo te he ido, a ver, nubladito te he ido hoy. Y que ahí va a la barra y viene a quedarse. Y tú entreteniéndolo, ¿quién sabe qué mujer por qué me lo llevaste? Paola. ¿Qué ves? Dime. ¿Por qué es que tú me lo estás buscando a mujer y a Freddy? ¿Pero es que tú terminaste ya de lo que tú ibas a decir? Sí, yo terminé. Cuando vemos, mira, porque ando rápido. Voy a llevar una llave allí. No está bien. Si Freddy lleva sus pecosones, tú vas a ir la culpable. Me voy a devolver para mi casa. Seguro llevarlo vos, el puento, o los pantaloncillos de Freddy. Pero bueno, acá hay que estar vieja. Santos, no me voy a ver. Pero tía. Está cerrada la puerta. Tía. Tía que estar donde. Pero, arriba este. Aquí no llave, aquí no llave, aquí no llave. Ustedes vienen a esos objetos, vieja, porque aquí se roban. Santos, yo me voy a ir ahora. ¿Y a qué hora te vienen ahí para allá? ¿Qué hora vienen? A la. No, 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 no. Me voy, me voy ahí todo ese. Me voy ahí. Tu cabrón venga. Cipriana, tú vienes. O sea, cuando vio Cipriana, tú solo a ella y que ella se lo llamame. Dígame, Rebeca. Tú no me has visto a don Freddy. No, no, con Rebeca, no contigo. No me has visto a don Freddy. ¿A Freddy? Sí, a don Freddy. El marido mío, tú sabes muy bien, es que te va a llevar la comida después, que a buscar el palo para allá, para tu casa. No, a don Levito no. ¿No fue a ir para allá, a buscar el palo? Mira, que yo le iba a dar un chance, creyendo que estaba buscando la leña para tu casa. Pero, hey, Freddy, Freddy y yo vamos a hablar inglés cuando él llegue a mi casa. Se me va sin permiso. Ah, pero es un niño. Un niño no, un fresco lo que es ese. Si tú lo ves, mira, si tú lo ves en el camino ahí, dile que no se atreve y llega a mi casa que lo va a matar. Una pregunta, doña. ¿Qué número usa Freddy y los Pampers? Mira, no te pongas de fresco conmigo, oíste, para que yo no te deje a ti con una piedra de esa a ti también. Mejor déjame tranquila, que pongo la sangre caliente. Bueno, doña, ¿y qué es? Se le da feo. Es que una vieja así la va la bola de ti, no ves. Yo soy de loco, la vieja así la acaba allá. Hasta acá iba, eh. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿LaU? Que tal, hermanito. Yo, 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 para allá. A mi favor yo, 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 mi moto es tuyo. Voy a llévame a la casa, ven de pronto a lo mejor, ven. ¿Dónde está el niño? Se me dañaron la cadena de Macayo. wertísimo, vamos a plontar. Oye, yo, yo, para allá, a ver si bajamos para allá y abajo una cosa conmigo. No, no, yo no puedo bajar para ningún lado, yo tengo que ir para la casa junto a un fogón y una leña para cocinarle a Rebeca. Ya, le tenía que lavarle una ropa santísima, ve cómo está nublándose. Bueno Freddy, tú estás... Fuego para la foto viejo, tú andas con un desespero de vida loco, esa vida no va a aguantar nadie. Yo luego no sé, alguien aquí, un vecino tuyo, yo hago, que me... Yo me voy a llevar, ¿qué tú dices? Yo estoy a piedra ahora mismo, yo no sé quién está, ¿cómo está la gente por aquí? Dale Raulín, ¿y dónde estabas? Estaba grabando una lavadora ahí. Para hablar de que iba a los cuartos, que no se acuerdan, la mujer lo dejó. Ahora llego yo a la casa, tú eres un pleito seguro, eso es seguro muchachos, esa mujer es santísima. Nada, hablamos ahorita, hablamos ahorita. Está bien. Dios que te acompañe, que vida de Freddy. Estoy en la salud de la zapatal de cards. ¡As lunes? Me salió, ¡suscríbete a mi leves!